¡Suscríbete! ¡Ganate! ¿Por qué? ¡Pues a ver! ¿Por qué? No sabes que es de mi amor, ¿sí? ¿Por qué no me matas a mi hija? Él me anunciaste porque la haces demasiado. Vos te equivocas. Tú eres la bruja del maleficio, la que miente por el sueño del mar del corazón. Tú eres la que llaman malparida, la tapieta en las heridas para echarse a ti. Porque más de tu carrera siempre fuiste la primera de las clases en el arte de mentir. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos. ¿Qué quieres? ¿Hop? ¿Rop? ¿Belodico? Da lo mismo a la música, no cambia la situación. ¿Me gusta esto? Sí, sí, sí. ¿Se puede bailar? Obviamente. No. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo? Sí. No mandé un poco más. ¿Escuchas? No lo dijeron. ¿Tienes memes en la negrawatería? No, no sé. El 화�no. Oder es amonte钟? ¡Gracias!